La experta en moda Kika Rocha se unió al diseñador italiano Fabricio Llanone para una colección de joyas de invierno muy brillante y elegante. Allí está enamorado de todas estas piedras mágicas que tiene el Brasil y por otro lado también él tiene todos estos principios para cortar y diseñar de la geometría sagrada. Entonces se mezcla todo esto con su pasión por la mujer y porque sabe que una joya hace sentir a la mujer más bonita, es el complemento final, después de una sonrisa y todo lo que lleva dentro de una mujer. Dicha colección cuenta con dos partes para creador de sus looks como lo es una floral y una geométrica. Muy floral, muy femenino que es donde yo digamos puse toda mi energía y mi empeño para jugar con flores, ese tema de las flores siempre nos va a cautivar a las mujeres de todas las generaciones. Y por otro lado ya viene el poder de Fabricio como creador, como diseñador con piezas mucho más geométricas, por ejemplo con este collar, con esa forma del octagonal. Y entre todos sus principios de la geometría sagrada todo está cortado de manera que se logra un orden perfecto y un orden que también te imprime a ti buena energía, que es la idea de toda esta gran colección. Prendas que llaman la atención por el corte de sus piedras y matices, ya que es para todo tipo mujer y ocasión. Por eso los accesorios son tan importantes, porque este collar perfectamente lo puedes poner con una camiseta blanca, con unos jeans, pero también si tienes un vestido espectacular de fiesta, te pones el collar y te vas. Entonces eso es lo lindo, que la mujer actual, esa mujer arriesgada, es una mujer que puede ser tan femenina en ciertos momentos como tan más guardista en otras. Esa además fue pensada para que cada una cree e imponga un estilo con diferentes brillos, ya sea oro blanco o el oro amarillo. Pero ahora también hay una tendencia muy fuerte con el oro blanco, con estos terminados metálicos en distintas alternativas. También hay piezas de la colección que vienen en rodio, que es una terminación un poco más con esta tonalidad acero, un tono más negro, más oscuro, más moderno, pensando digamos también en las jovencitas. Hoyas que van desde las más pequeñas hasta las más grandes para cautivar. Desde los detalles más pequeños, aretes pequeñitos en forma de flor, anillos delicados, ahora si quieres tener algo con más personalidad también vas a encontrar piezas mucho más grandes, grandes, collares, brazaletes, que los puedes intercalar como quieras, pero tendrás desde pequeños destellos de luz convertidos en una pequeña florecita con un detalle de perla o de drusa, que son las que tienen esta terminación tan linda de dar una luminosidad muy especial, o ya piezas o juegos como tal que se complementan. Y atención mujeres, el tamaño de las joyas también importa y así tener un balance con el atuendo. Yo creo que hay una especie de principio de equilibrio muy importante, cuando tienes una pieza muy grande, por decir este tipo de aretes o de collares que son tan protagonistas, puedes mantener el balance manteniendo las otras piezas con un tamaño más pequeño, o sea si quieres irte con más grandes, más grande, como dicen more is more, más es más, pues también lo puedes hacer, depende de tu personalidad. A la hora de decir todo vale y lo importante es que escogen algo que vaya acorde a su personalidad.